La Cámara de Música Talento OS dialogó con el reconocido youtuber venezolano Marcos, quien nos da sus impresiones de grabar con el ecuatoriano Efraín Rubales y demás influencers internacionales. Siempre grabo con Efraín, ahorita voy a grabar con otros dos influencers, no recuerdo el nombre, pero sí estuvimos en contacto y quiero en realidad venir a empezar a grabar con todos, a conocer a los creadores de contenido de Ecuador, a conocer a los artistas, a empezar a trabajar. ¿Algún cantante que te gustaría grabar? ¿Hemos grabado con cantantes? Sí, sí, hemos grabado con cantantes, con Carlos Viva, hemos hecho video con Chayanne, hemos hecho video con Gianluca Bacci, hemos hecho video con Jason Derulo, que es uno de los artistas americanos más famosos, con Lenny Tavares, con Jake Kittles, vamos, próximamente vamos a hacer un video con Sesh, wow, con De La Gueto, no sé, son tantos que... Viste también que en tus redes sociales creo que estabas entrando al mundo de la música. Bueno, no, sí, yo hice un tema con video, pero estábamos como, lo hicimos para poner a bailar a la gente, también entretener un poco, porque no solamente eran los videos de comedia, sino que también quisimos como que en la discoteca ponerlos a bailar un rato con un tema que hicimos, pero seguimos muy enfocados en el tema de la comedia. Un saludo para Música Talento S, pero también quiero que lo hagas con el personaje que tienes de mujer, invitando también al show. Bueno, quiero mandarle un saludo a Música Talento S, un saludito, este hombre me va a poner a partirme aquí, quiero mandar a Thalir Rama, quiero mandarle un saludo de Música Talento S a este tipo, y bueno, ahorita seguimos porque me lo voy a subir para la habitación a ver qué sucede. Pero yo no soy Thalir Ramos. Con cámara de Carlos Chimborazo para Música Talento S, Dani Urrutia.